del déficit fiscal, que está la propuesta, la intención de su gobierno bajarlo a 3.5%, pero existe mucha preocupación en el sector industrial, en el sector empresarial, de que esto signifique pues esta baja una inversión pública o que representa una baja en la inversión pública y particularmente, bueno, pues ellos enumeraban vías férreas, inversión en carreteras, puertos, aeropuertos, terminales multimodales, obras de telecomunicaciones, educación, salud, movilidad urbana y vivienda social. Entonces, en los países desarrollados ellos argumentan que los gobiernos invierten hasta el cinco por ciento inversión pública y que aquí, bueno, pues es importante reducir el déficit, pero no a costa o afectando este tipo de inversión en carreteras y todo esto que le enumeré. Entonces, ¿qué mensaje o qué podría decir usted de estos sectores que temen que esto pueda ocurrir? Bueno, primero estamos haciendo un esfuerzo muy importante para el cierre presupuestal del 2024, que va muy bien, es decir, está todo en orden y no va a haber ningún problema y ahí vamos a ver cuál es el déficit con el que cerramos en el 2024, eso es lo primero. Lo segundo, recuerden que el presidente López Obrador decidió que hubiera una inversión muy importante para el cierre de los proyectos estratégicos, el cierre más importante de Tren Maya, refinería, carreteras y distintas obras estratégicas que quedara muy poco, digamos, para pagar de esas obras en el 2025. Entonces, esa decisión la tomó. Por otro lado, este año todavía hubo impactos, digamos, presupuestales por toda la inversión que se hizo de afectaciones por el huracán Otis. Entonces, son decisiones que se tomaron que implicaron una inversión mayor en el 2024. Para el 2025 queda poco de lo que, digamos, de las obras, como por ejemplo esto que presentó Jesús, de algunas obras que quedan todavía para el 2025 que van a requerir algún presupuesto. Y por otro lado, inician todas las obras nuevas. ¿Cuáles son las obras nuevas? El ferrocarril México-Querétaro, el ferrocarril de pasajeros México-Pachuca, en una primera instancia, y el trabajo para que estos trenes lleguen hasta la frontera, tanto por el Golfo como por el Pacífico. Esas son obras estratégicas de todo el sexenio. Por otro lado, una serie de carreteras que ya están trabajando en los proyectos ejecutivos el secretario, que las planteamos también en los 100 puntos. Por otro lado, obras estratégicas en agua potable, tanto de tecnificación de riego, que va a llevar una inversión importante y va muy avanzado también este acuerdo, tanto con empresarios como con distritos de riego, como obras estratégicas para agua. Pero en el 2025 hay una parte que son proyectos ejecutivos, desarrollo de estos proyectos y requieren menos inversión de la que se va a necesitar en el 2026. ¿Cómo vamos a compensar los empleos que se generaron con Tren Maya, con Interoceánico, etcétera? Obviamente, con la continuación de estos proyectos, el Tren Maya empieza la parte de Tren de Carga, el Interoceánico tiene que terminarse la línea que va hasta Guatemala y algunas obras que están pendientes. Pero además, la vivienda, la vivienda genera mucho empleo. Infonavit tiene cerca de… tienen estimado alrededor de 50 mil millones de pesos que se pueden invertir sin afectar, por cierto, los ahorros de los trabajadores, sino como parte de su propia función. Crecieron mucho los fondos del Infonavit porque creció el empleo formal y por lo tanto las aportaciones, igual que en el caso del IMSS. Y por otro lado, son cerca de 50 mil millones de pesos para vivienda popular a través de la Comisión Nacional de Vivienda, con créditos a cero por ciento de interés. Entonces, esto empieza en febrero. Entonces, tanto la vivienda como el inicio de los nuevos proyectos nos va a permitir avanzar en el empleo, pero digamos, el monto de la inversión no va a ser tanta como va a ser en el 2026, 2027, cuando ya tengamos todos los proyectos echados a andar, pero sí va a haber obra. Y al mismo tiempo, recuerden que nosotros ya por Constitución tenemos una serie de programas de bienestar que se cubren con el presupuesto público, con los impuestos de las mexicanas y mexicanos, a diferencia del pasado neoliberal, donde ese recurso iba a rescatar a los de arriba, ahora se distribuye directamente sin intermediarios al pueblo de México para disminuir pobreza, desigualdades y tener acceso a derechos. Esos recursos potencian la economía porque son recursos que se distribuyen a todas las mexicanas y mexicanas y hay recursos en el bolsillo para poder adquirir productos que a su vez potencian la economía. Entonces, hay un proyecto, hay estrategia, hay plan nacional, lo tenemos claro, y al mismo tiempo eso nos va a permitir disminuir el déficit para el 2025. Entonces, está todo programado, tenemos reuniones permanentes con Secretaría de Hacienda y nos va a ir bien en el cierre 2024 y en el 2025.